La historia de Cristina Fernández de Kirchner Esos brindes no van a volver Saben que Cristina no se va Con el pueblo en la calle va a estar No se va la jefa, no se va De puro camineto en el Señor La historia se le gana con amor Para hacer y lo que le empezó Los niños ganan de la tele Ya no tienen hijos que no la ven Esos brindes no van a volver Saben que Cristina no se va Con el pueblo en la calle va a estar No se va la jefa, no se va Gracias, muchas gracias En principio, ¿se escucha bien? Sí Bueno, muy buenas noches a todos y a todas Quiero agradecer la invitación que me hiciera llegar Daniel, también Graciela Y también la agrupación de científicos autoconvocados Que están aquí Están aquí Para recordar Para recordar Un episodio Diría icónico De nuestra historia La noche de los bastones largos Recién cuando Escuchaba a Daniel Que refería de la introducción Que Horacio González Hiciera Y la memoria que él tenía De aquella noche Debo decir algo Como yo soy un poquito más joven que Horacio Mi registro Mi registro De la noche de los bastones largos Es un registro histórico Es un registro de lectura No es un registro de vivencia O de recuerdo personal Tenía 13 años Pero sí Un episodio También terrible Que ocurrió al poco tiempo Y que fue la muerte Del estudiante Santiago Papillón En Córdoba Eso sí Me quedó Incorporada Porque La recuerdo como La primera muerte De alguien que muere En una lucha estudiantil Después vino el cordobazo Después vinieron Todas las cosas Que pasaron En nuestra historia En la cual Desde distintos ángulos Con distintos grados De participación Y responsabilidad Hasta el día de la fecha Hemos tenido registro Vivencial Experimental Nosotros Lo hemos Tenido como experiencia Personal Política Y como tal Única E intransferible Pero ¿Cuál es el símbolo De esa noche De los bastones largos? En esa facultad De ciencias exactas Cuentan las crónicas Que estaba la primera Computadora Clementina Que se había Sí, Clementina Tenía nombre Además Se llamaba Clementina Nombre de mujer Como corresponde Y claro No podía ser De otra manera Era porque El vicedecano De exactas Era Sadowski Y que era Que es El padre De la informática De la computación En la República Argentina Es Sadowski Que todavía creía Que el conocimiento Que el saber Eran dignos de respeto Y enfrenta Los que habían A los que son Siempre iguales Los que tienen bastones Los dirigen Pero son siempre Lo mismo Representan el símbolo Tal vez No hay que agarrárselas Por ahí con ellos Porque en realidad Lo que quieren Es que la gente Los vea a ellos Como los responsables Ellos no son responsables No, no, no Son los que los mandan Y los que los implementan Para hacer O para validar Proyectos antipopulares Porque A ver Los bastones largos Siempre Se compadecen Con los gobiernos De ideas cortas Siempre Son Cuando el gobierno De ideas cortas Necesita bastones largos Así que ojo Porque la mano viene Para bastones muy largos La verdad que Contaba Cuenta en las crónicas Que es a dos Que lo enfrenta Al jefe del operativo A uno de los Jefes del operativo Y le dice Yo soy el vice decano Pensó que eso Le daba el pasaporte A que no le pasaba nada Le dieron dos palos En la cabeza Y se la partieron Y Clementina Que había sido La primera Computadora En Latinoamérica Creada En una universidad Nacional Pública Y gratuita Quedó arrumbrada En algún lugar Y la pregunta Que uno se hace Frente al desarrollo Científico Que había alcanzado Porque lo curioso Es que Vivíamos En una democracia Imperfecta El golpe No era Contra una democracia Perfecta Las grandes mayorías Estaban proscriptas Esto no lo podemos Ignorar Se iba a elecciones Entre comillas Con el peronismo Pero el golpe Del 66 Y la noche De los bastones Largos Significan también La aparición De un modelo Retrógrado De pensamiento Y de países Veíamos la imagen De Arturo Frondizi Un intelectual Su hermano Ruizieri Fue rector De ¿Rector? O acá El rector ¿No? Fue rector Ruizieri Su otro hermano Silvio Fue asesinado En La Plata Por la triple A Una familia De intelectuales La Argentina Seguía creciendo Intelectualmente Universidad pública Y gratuita Con su gobierno Triparatito Luego los peronistas En la década De los 70 Nos rayamos De los centros Estudiantes Y le decíamos La hilita democrática Los chicos Tienen la hilita Democrática Pero la gente No puede votar Esta era una vieja Pelea De centros Estudiantes Tampoco quiero Tras la garra Acá Por favor No es No es el momento Para iniciar Este tipo De discusiones Que están Superadas Y que deben Ser superadas Esas Y toda otra Discusión Que no sirva Para unidad Del campo popular Y esto también A los que nos ha dado Pero bueno Déjenme 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 Recorder un poco Mis ejercicios Juveniles De debate Y los pasillos De diversidad Y de pelea Con la franja Este En fin Ah Che 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 ¿Qué dije? Mirá el campo popular Por favor Se va a lograr Porque también En algún momento Los van a tocar Porque estos gobiernos Definitivamente Tocan a todo aquel Que quiera pensar O que quiera imaginar Un modelo diferente De sociedad Pero digo Clementina quedó En el olvido Y en el olvido También quedó Lo que podría haber sido Un desarrollo científico Y tecnológico Defunta En la República Argentina Encabezado Por esta facultad Que si bien es De ciencias sociales Explica los fenómenos Hay una tendencia Por allí Hay una tendencia En algún momento A despreciar A las ciencias sociales Yo creo que Tenemos que darle Hoy Especial desarrollo Porque Yo creo que Tenemos que Construir Y que aprender Y comprender Y entender Qué mecanismos También se mueven Desde lo psicológico Desde lo individual Sobre cada uno De nosotros O sobre cada uno De nuestros compatriotas Para que en determinado Momento Segmentos De nuestra población Sectores De nuestra población Terminen Obrando En contra De sus propios intereses En algún lugar Alguien esto Lo tiene estudiado Y opera Desde lo mediático Desde lo científico Y también apelando A las individualidades Que tiene la condición humana Yo no se las voy a contar Porque Andrés Manrol Lo hizo mucho mejor Que yo Pero también Es evidente Que han indagado En la psicología De la gente Para poder Trabajar Sobre eso Y en algún momento Producir Una suerte De divorcio Entre la experiencia De los sectores populares De los sectores medios Sus intereses Que en algún momento Se produzca Esa disociación Y ellos puedan avanzar Por eso me encanta Este boletín De científicos Universitarios Autoconformados Que pone la imagen Y dice No cambiaron Volvieron Y realmente Y realmente Y realmente Es una buena síntesis Ideas retrógradas Después empecé Empecé a registrar Muchas imágenes De aquella época Onganía No jurando No me acuerdo de él Pero sí me acuerdo Paseando una carroza En la rural Emblemático Sí En una carroza Que ingresó En lugar de como Lo hacían otros En un convertible Descapotable En una carroza Estaba prohibido Para los que no se acuerdan Desarse en las plazas Para eso La división Moralidad Creo que era El Comisionio Margarito Si me acuerdo ¿No? Bueno Tengo más de 60 muchachos Así que me acuerdo De todas esas cosas No es que leí Tanta historia Fui contemporánea La historia Entonces Todo esto Se juntaba En un plexo De ideas En donde El conocimiento En donde El pensamiento Crítico El pensamiento Crítico La investigación En lo conformismo De ninguno De los científicos De los que está viendo Dudando Porque El científico duda Pese a que alguien dijo Que era una captancia De los intelectuales La duda Pero Bueno La duda La ciencia La investigación El pensamiento crítico Todo esto atenta Contra un modelo Que tiende fundamentalmente A encorocetar El pensamiento Y fundamentalmente A disciplinar A una sociedad Para que haya disciplinamiento Social En los trabajadores En los estudiantes En los científicos Tiene que haber Gente que no piense Que repita Eslogan Y que de ser posible Solamente pueda desarrollar Bueno No más de 2, 3, 5, 10 minutos De discusión O de charla Todo aquel que pase Los 15 minutos He considerado Casi un enemigo público En algunos lugares Obviamente Hablar más de 15 minutos Seguidos No solamente exige Por lo menos conocimiento Exige Exige tener Un manejo De un poquito más De 5.000 o 6.000 palabras Que nos permitan Desarrollar Porque cuando uno ve Aunque cuando uno ve Algunos comunicadores Mediáticos Hablar Media hora en la televisión También ve Que tampoco es necesario Tener más de 5.000 palabras O 6.000 Porque siempre dicen Lo mismo Lo repiten Machacadamente Pero también De un objetivo Porque el machacar Permanentemente Finalmente es también Una metodología Por eso Queremos recordar Esta noche De los bastones largos Que fue Un gran atraso La noche del conocimiento De la Argentina La clausura del futuro En definitiva La queremos recordar Porque no podemos Permitirnos más Ese lujo Y como Quien también habló De la herencia De la pesada La pesada herencia Bueno La pesada herencia Claro La pesada herencia Es Haber puesto A la ciencia Y a la tecnología Cuando construimos Conformamos Ese ministerio En un lugar Preponderante Porque Uno de nuestros Grandes Desencuentros Ha sido siempre La disociación Entre la universidad El conocimiento La ciencia Y la tecnología Y el país real La economía real Los trabajadores Sus empresarios Y este fue El gran desafío Que nosotros planteamos No ya con la discusión De cientificismo Que se dio Allá Entre dos Importantes Científicos Barzasque Que era Fundamentalmente Un científico Comprometido Con una ciencia Aplicada Y además Concéntrica Con el pueblo Una ciencia popular Que de esto Se trató Lo que comenzamos A desarrollar Fundamentalmente Cuando pudimos Recuperarnos Esto Yo no quiero Que Yo sé que muchos Vinculan la creación Del ministerio Únicamente A partir del 2007 Pero ¿Saben por qué Pudimos construir Y fundar? Porque no es Que creamos Fundamos Un ministerio De ciencia Y tecnología Porque el que venía Antes Se había puesto El país al hombro Se había hecho cargo De la deuda externa La había La había Conciado Se había dicho No al alta Y había puesto A los trabajadores A las paritarias Al consumo A los jubilados Como objetivo Firmamental Porque Estas son las claves A ver Esto nos permitió Y esto nos permitió Entonces Crear ese ministerio Nos permitió Crear Laboratorios Reconstruir Los que estaban Destruidos Construir Más de 150.000 Metros cuadrados De nuevos Laboratorios Totalmente Equipados Nos permitió Repatriar En el programa Raíces Más de 1.100 Científicos Y científicas Que se habían ido De su país Por falta De oportunidades Nos permitió Hacer crecer El presupuesto De nuestras universidades Públicas Nacionales Y gratuitas En más del 2.400% Nos permitió Que los Trabajadores De la universidad Que en la plata Yo recuerdo La figura Inolvidable De Semilla 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 El secretario General de Atul Desaparecido Los trabajadores Los no docentes ¿Dónde están Los no docentes? Vamos los no docentes Con convenios Con convenios Colectivos De trabajo Y evolución Salarial Por arriba Del 1.100 En estos 12 años Y medio Lo mismo también Para todo el sector Universitario Los part-time Los full-time Para lo que dice El CONICET Que Multiplicó Exponencialmente A sus investigadores Becarios Y también Su salario Porque es evidente Que hemos borrado La incorporación De becarios De investigadores Porque hemos borrado Los salarios Y que hablar De los proyectos Del ARSAT Cuando lanzamos Al espacio El ARSAT Número 1 Sentí realmente Que estábamos Transformando La historia A mí son esas cosas Son esos hitos Que escapan A la ciencia No son únicamente Una construcción De la ciencia Son una construcción La barropa Tiene la mano En la cabeza No tengas problema Es una construcción Porque Cuando logramos Que nuestras universidades Que las sostiene El pueblo Porque esto Es también El contrato De todo universitario Egresado De una Universidad Nacional Pública y gratuita Debe tener Con el pueblo Por cada uno Que sale egresado A esta universidad También aumentamos En un 93% El número de egresados De los que egresaban En el año 2001 Por cada uno Que se recibe En cada facultad Pública Tenemos cientos Que tal vez Nunca Puedan ingresar A esa facultad Por eso hay un deber Yo siempre sentí Como egresada A la Universidad Nacional De La Plata Una obligación Para con el pueblo De devolverle Parte de lo que Ese pueblo Había pagado En mi formación Y en mi educación Este es el compromiso Que deben tener Los estudiantes Por eso Nosotros Discutíamos Mucho En aquella época Los universitarios En mis épocas Universitarias Y decíamos Que esto era lo importante Permitir que el pueblo Ingresara a la universidad O que la universidad Mejor Saliera al pueblo Porque el pueblo No entra a la universidad En cambio En cambio Debe ir al pueblo Por eso Surgen Las extensiones Universitarias Las consultorías Barriales Los consultorios Medicinales También en los barrios En las villas Es esa salida Es esa salida Salida de la isla Para enriquecerla Para no aislarla Porque además La única manera Que esta universidad Va a ser fuerte Y defender sus derechos Es que no la aíslen Porque no se conoce Ningún triunfo De ningún sector popular Por sí solo Y aislado Los grandes triunfos populares Han sido por la mirar De todos los sectores Los trabajadores Los obreros Los universitarios Los científicos Los comerciantes Los pequeños Los empresarios Esto es clave también En el verbo Y entonces En estas épocas En las que Algunos hablan De un retorno A los noventa Para las ideas No liberales Yo me voy a permitir Particularmente Disentir Creo que es un poquito Previo A los noventa Creo que el modelo Creo que el modelo Explicitado Claramente Es un modelo Más vinculado A una Argentina Preperonista Si se quiere Y disculpenme Los que no lo sean Que tiene que ver Que tiene que ver Con un modelo Fundamentalmente De primarización De nuestras exportaciones Y nuestras actividades Vinculando A lo primario Como el gran generador De riqueza Y de empleo Cuando en realidad Todos sabemos Que necesitamos Al sector industrial Pero además Que los necesitamos Con mucha tecnología Y con mucha innovación Esta fue una de las claves Y al sector primario también Porque durante nuestro gobierno Se realizaron Importantes investigaciones Con fantásticos Hallazgos Que también Potencian Al sector primario Para hacerlo Más eficiente Esta es la universidad Que potencia A la economía En su conjunto Pero fundamentalmente Necesitamos Hacerlo con el sector De la industria ¿Por qué? Porque venimos Muy atrasados En ese sector Y entonces También ha sido Uno de los principales Problemas De los sectores De los gobiernos Populares Nacionales Y democráticos De carácter industrial El estrangulamiento Que se produce En algún momento En el sector externo Vía faltante De divisas Porque al no tener La tecnología propia Tenemos que incorporar Tecnología Y esto obviamente No está divisa Por eso También la recuperación De yacimientos Petrolíferos Fiscal Es una de las Dos mil empresas Más importantes Del mundo Y además Con el ITC Nos permitió Hacer Con el Instituto Tecnológico Que me tocó Ilaugurar Al lado de la Universidad En La Plata Permitir el desarrollo Científico Para mejorar Nuestra empresa Energética De bandera Recuperada Por eso creo que La pregunta Que nos tenemos Que hacer Los argentinos Es Cuando muchas veces Se quejan De que la industria No alcanzó El desarrollo Que pese a la protección Tiene grados De obsolescencia ¿Qué hubiera pasado? Si este Proceso Que habían Iniciado Estos hombres De conocimiento De valor agregado Con esta primera Computadora Fíjense Fíjense En Argentina Donde en ese momento Teníamos la primera Computadora En los años 50 Habíamos tenido El primer avión A reacción O sea ¿Cuántas veces La primera vez? Y los primeros En América Latina En un avión En una computadora ¿Qué fue lo que pasó En el medio? Que después No teníamos Ni aviones Ni computadoras Ni trabajo Ni nada Y solamente había De duda Me parece que Una de las cosas Fundamentales También Es la formación Yo el otro día Cuando clausuré Un plenario De estudiantes Secundarios Vives de Promedio 15 años Les decía La necesidad De la formación Para recibir La información Si vos no estás Formado No estás En condiciones De procesar Adecuadamente El grado De información Que recibís Una de las claves De este espacio De este espacio Concreto En la facultad De filosofía Y letras Es poder Generar Espacios De pensamiento Y discusión Y de comunicación Y métodos De llegada A los sectores Populares Que le permita A través De lo que hoy Significa Las redes sociales Poder Entender Los mecanismos Poder comprender No solamente Leer Sino entender No solamente Saber Sino comprender Y yo creo Que tenemos Por eso no podemos Perder tiempo En discutir Entre nosotros Que quien Tiene la mejor Iniciativa Respecto Del centro De la fotocopiadora O de Cómo Hacemos Disculpen Disculpen No que no Muy universitaria Así que Conozco El tema Entonces Muchachos Basta De discutir Para ver Quien tiene La llave De la fotocopiadora No hay que discutir Más Quien tiene La llave De la fotocopiadora Hay que discutir Quien le da La llave A la gente Para que entienda El país Y el mundo Los estudiantes Los estudiantes Los trastros Universitarios Los estudiantes Los de posgrado Los graduados Tienen la obligación De darle La llave A la sociedad Para el ingreso A la comprensión De un mundo Muy complejo En el cual Van a ser Cada vez Más bombardeados Con mayor Cantidad De información Cada vez Hay mayor Cantidad De información Denle la llave A la gente Para que entienda Que le quieren decir Y que le quieren Meter en la cabeza Para que ella Pueda elegir A nosotros Nos dieron Nosotros No queríamos Nada De lo que Miren Estaban prohibidos Los partidos Políticos Hoy Los partidos Políticos Funcionan Funcionan Normalmente Funcionan Abren Afilian Para elecciones Bueno Funcionan En la época Nuestra No funcionaba Estaba prohibida La actividad Política Además Había un ambiente Muy opresivo No De las características Bueno De lo que Se vivió A partir Del 76 Que fue Una etapa Sin precedentes En materia De dictadura En la República Argentina Y este señor De los bigotitos Que ustedes Lo vieron Jurar Al lado De lo que Vino después No es que Justifique Nada Por Dios Ni estoy diciendo Que era bueno Para nada Pues ya Bayona Me dicen Cristina Dijo Que organía Era bueno No No me pongan Ese título No lo pongan El videograf Pues lo voy a Dementir Pero Me refiero Y todos saben De lo que Estoy hablando Las características De lo que Fue Proceso Genocida Iniciado En 1976 Pero Les contaba Que No teníamos Redes Sociales No teníamos Celulares Que fotografiaran Lo que estaba Pasando En cualquier Parte del mundo Teníamos Únicamente Diarios Televisión En blanco y negro Creo que recién En el 78 Con el mundial Vino el color Si veníamos En blanco y negro Además En unos Unos catafalcos Así grandes De televisor Donde nos decían Que todo estaba Fenómeno Que el tirano Jamás iba a volver Y donde Los diarios Decían cualquier cosa Nosotros no creíamos Nada Ni siquiera Le creíamos A los profesores En el secundario Las cosas que nos decían Yo le discutía Todo a todos Y eso que iba A colegio Fue Uno y dos años En colegio público Y los últimos tres Lo terminé En colegio religioso No importa Discutíamos todo Entonces ¿Por qué discutíamos todo? Porque habíamos sido Formados En una estructura Educativa No memorista Enciclopedista Con todas las críticas Que la enciclopedia Recibió Pero que nos sirvió Para darnos Una visión Global No sectorial Del mundo Y además También El contexto Obviamente Internacional Que no lo podemos Obviar Estamos hablando Del mayo francés Donde Decían Los estudiantes En las barricadas De París Si no nos dejan Soñar No los vamos a dejar dormir Y el otro día El otro día Había una consigna En las fotos Ayer creo Que fue Cuando El pueblo salió A abrazar A Ebe Vi A un señor En las redes En la foto Una excelente fotografía Con un cartel Lecho a mano Con un fibrón Que decía Si no hay pan Para el pobre No va a haber paz Para el rico Y la verdad Que me hizo acordar Aquella consigna No sé por qué Me reforraje Al mayo francés Pero decía Que en aquel momento El mundo bullía En Estados Unidos Se discutía La participación En Vietnam O sea Ustedes saben Que Yo creo Que Estados Unidos Perdió primero La guerra Adentro de los Estados Unidos Y después Como no podía ser De otro modo La terminó perdiendo Allá en Vietnam Pero primero La perdió Adentro Porque hubo un gran Movimiento intelectual Estudiantil Social Que movilizaba El mundo ¿No? Y creo que Estamos en una etapa En donde tal vez ¿Por qué nunca se reproduce La historia simétricamente? Es diferente Pero creo que también Es un momento De grandes discusiones Es un momento De un punto De inflexión Porque Como dice Un gran intelectual Es posible Reproducir En algún lugar Pequeño Reducido En un país Condiciones De desigualdad Que generen Inequidad E injusticia En la sociedad Lo que es Muy difícil Es sostener Globalmente Un modelo En todo el mundo En forma simultánea Donde la regresión En la distribución Del ingreso Cada vez genere Más miseria Más pobres Más excluidos Porque esto Definitivamente No tiene Viabilidad Histórica Los grandes Transformaciones Los grandes cambios Siempre se han dado En momentos En que parecía Que nada podía cambiar Y sin embargo Las cosas Cambiaron Por eso creo Que es muy importante Que en estos espacios En estos espacios En donde se tienen Las herramientas Donde se tienen Los instrumentos Para discutir Para debatir Las cosas Que verdaderamente Importan Encontremos Los métodos Encontremos Los instrumentos Para defender Lo que siempre Hemos sostenido La inclusión Social Fundamentalmente Porque Y por lo que estoy Viendo Y porque además Siempre ha sido así En definitiva La inclusión Que siempre Nos remitió Sobre todo En los últimos Doce años Y medio Siempre nos remitía Exclusivamente A la categoría De la igualdad En los tiempos Que corren Esta inclusión No nos va a remitir Únicamente A la categoría De la lucha Por la igualdad Nos va a remitir También A la categoría De la lucha Por la libertad Porque cuando Hemos logrado Un grado De inclusión Y desarrollo Social Como el que ha tenido Y hemos Construido Entre todos Los argentinos O casi todos En estos Últimos Doce años Y medio El tema De la libertad Comienza a ser También Todo un tema Por eso decía Al principio Cuanto más cortas Sean las ideas De un gobierno Más largos Van a ser los bastones Que van a tener Para querer Aboyar Como decía Quino Las ideas Cuando Recién Quien era decano De ciencias Exactas Rolando García Relata Que Esa noche De los bastones Largos Cuando ingresan A la universidad Y ellos salen Se forman Como dos hileras De policías Que los hacen Pasar por el medio A los palos Yo le comentaba Recién a Graciela Cuando veía esa imagen Era algo así Como las orcas Caudinas De los romanos Roma El imperio En las orcas Caudinas Te obligaban A pasar en el medio Y te molían a paros Era como No era el castigo Únicamente No era el Que tuvieras dolor Era lo simbólico De agacharte Meterte por el medio De la fuerza Con tus ideas Y abollarte las ideas A palazos En la cabeza Esto es El símbolo Como era para los romanos También La comunicación De los cuantos Que esclavizaban El que pasaran Por los orcas Caudinas Por eso digo Y para no ser tan extensa Decirles Ya voy por 5.000 palabras Me deben quedar Los lindas Yo creo que Si me preocupa mucho Queremos otros 12 años Si me preocupa Y debo decirlo Porque Si me preocupa Que Ese inmenso esfuerzo Que hicimos De retornar Los científicos Al país Cuando Comienza un retroceso Cuando ese científico Que lo único que quiere Es tener el último El último aparato Porque es lo que su vida La necesita Cuando necesita Además un salario Para mantener su vida Cuando además necesita Los reactivos Para poder Investigar Comienza a no tener Estas cosas Comienza nuevamente A pensar Tal vez En irse Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Y es bueno eso Porque Fue mucho esfuerzo Pero siempre Está el temor De que por allí Muchísimos jóvenes Que se inquinaron En los últimos años Por las carreras exactas Mi lucha Por tener más ingenieros Es muy conocida Con los franquídeos Y el ejemplo Esos mil letras Y soy Y soy De las ciencias sociales Y soy Egresada De las ciencias sociales Pero necesitamos También tener ingenieros Pero ojo Que logramos 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 No cualquiera Logramos 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 Tener La mayor cantidad De científicos En toda América Latina Por número De trabajadores Crecimos exponencialmente En el lugar De producción Científica A partir del año 2003 Tenemos logros Muy Importantes Que hay que defender Que hay que cuidar Y que hay que exigir De la misma manera Que el otro día Los chicos Secundarios De todos los sectores Y colores políticos En la provincia De Buenos Aires Se unieron Para lograr El boleto Estudiantil Yo les pido Formalmente Moralmente Una palabra Que no me gusta Para la política Pero Éticamente Acá me sugiere Una compañera De filosofía Tiene que ser Weberiana Max Weber Max Weber Juro Bueno Pedirles Que por favor Olviden Hasta que logremos Reconstruir La fortaleza De todo el espacio Científico En la Argentina De todo el espacio Intelectual Todas las diferencias Que puedan Y que seguramente Tenemos Y tendremos Pero Me parece Que Lo secundario O lo terciario Debe quedar Un poquito Ahí Y nos pongamos De acuerdo En dos O tres puntos Y sobre esos Dos O tres puntos Trabajar Codo Con codo Los claustros Los posgrados Los profesores Los estudiantes Los no docentes Los investigadores Los becarios Los autoconvocados Los no convocados Todos En definitiva Y todas Y todas Y además Salir de acá dentro También Construir la unidad Acá dentro Pero salir A buscar la unidad En la calle También La unidad En la calle Junto A los trabajadores Porque se viene La precarización Laboral También Junto A los comerciantes Que ya no saben Qué hacer Para hacer frente A los gastos Y además Porque se les cayó El consumo Junto A los pequeños Y medianos Empresarios Para darles También Los instrumentos Para sostener Sus empresas Y también Alguien recién Agitaba Una bandera De la Tupac Y también Porque tenemos Que volver Al 9 de diciembre Y no estoy diciendo Que tengamos que volver Al gobierno Del 9 de diciembre Tenemos No 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 Porque No porque Hay que ser respetuoso Del voto popular No Yo sé que No me chiflen No Hay que ser respetuoso Del voto popular No No digo Volver a eso Que no sean presos políticos En la Argentina Que cada uno Que cada uno Pueda expresar Mis ideas Porque Si pudiera Ustedes me habrán escuchado Muchas veces Durante mi gestión Decir Si me dieron elegir De mi gobierno Lo que más me gustaría Bueno yo por ahí Elegí una cosa Hoy Les digo Si tuviera que elegir Lo mejor De los 12 años Y medio Fue que Todos y cada uno De los argentinos Y las argentinas Pudieron Decir Y hacer Lo que realmente querían Y ojo que Yo fui uno de los objetos De algunos de esos deseos De algunos de esos deseos Y de esas libertades Pero ¿saben qué? Yo prefiero ser presidenta De un país En el cual el presidente Cualquier ciudadano Cualquier ciudadana Le pueda decir O no se le dé la gana En las redes sociales En la televisión En la televisión En el tren Cualquier cosa Que me puedan decir Lleva Que me puedan decir Lo que quieran Pero que nunca puedan decir Que tuvieron que callarse la boca O que los llevaron presos Porque hicieron O que hicieron O que hicieron algo De la manera O que hicieron Para todo el mundo El día que los argentinos No pueden expresarse Libriamente En las redes O en un tren Estamos en problema Compatriotas Y este día Tenemos que hacer valer El derecho A la libertad Es el primer derecho Que tenemos Todos los ciudadanos Y todas las ciudadanas La libertad Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias A todos Les pedimos Que agradecemos La presencia De la doctora Cristina Gracias